Buenas tardes y bienvenidos a este último evento del mes de la herencia hispana. Mi nombre es Begoña Santos y soy la directora ejecutiva del Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York. Somos una organización sin ánimo de lucro cuya misión es dar a conocer las contribuciones del mundo hispanoparlante a la historia de los Estados Unidos y así estimular el interés por el arte, la lengua, la literatura, la cultura en general de España y el mundo hispanoparlante en los Estados Unidos. Hoy tengo el enorme placer de presentaros una conversación entre dos destacadas representantes del mundo literario hispanoparlante, Carmen Posadas y Camila Sosa Villada. Carmen, una importante escritora nacida en Uruguay y residente en España, es autora de numerosos libros de ficción, de relatos cortos, ensayos e importantes colaboraciones con la prensa. Carmen recibió el Premio Nacional de Literatura en 1984 y el prestigioso Premio Planeta en 1998. Carmen es un destacado miembro de nuestro Comité Cultural donde sus aportaciones son de enorme valía. Camila Sosa Villada es una polifacética escritora argentina entre cuyas actividades figuran también labores como actriz y cantante. Camila es la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ella obtuvo este premio en el año 2020 por su libro Las Malas, donde relata las experiencias vitales de un grupo de travestis en la provincia de Córdoba, en Argentina. Os doy la bienvenida a la conversación entre estas dos importantes escritoras y os animo, como siempre, a que miréis nuestro sitio web y sigáis nuestras actividades en las redes sociales. Muchas gracias y espero disfrutéis de esta presentación. Buenas tardes. Hola, soy Carmen Posadas y para mí es un verdadero honor y una enorme satisfacción poder tener esta conversación con Camila Sosa Villada, que es la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Hay que decir que este premio es uno de los más importantes de Latinoamérica. Lo han ganado personas muy, muy prestigiosas y a mí me dio una enorme alegría saber que lo había ganado Camila porque yo leí su libro antes. Camila, ¿cómo estás? Primero te saludo, buen día para ti, buenas tardes para mí y hola para todos nuestros espectadores. Bueno, qué bueno verte la cara no me esperaba que fuera tan guapa, tan joven. Hay que decir que acepté por Paola Lucantis. Ella me dijo Carmen es una divina, te va a gustar charlar con ella. Bueno, acepté. Así que acá estamos. Estoy contenta porque llovió después de meses y meses de viento y tierra que terminaron con una sinusitis que me tiene estúpida desde hace tres días. Y anoche finalmente llovió con truenos, con relámpagos, con mucha fuerza y la ciudad amaneció toda mojada. O sea que estoy contenta. Qué suerte. Además está guapísima, no se te nota nada el aire frío. Vamos a, yo yo primero voy a presentarte un poquito, Camila, para los que no te conozcan. Tú naciste en La Falda, en Córdoba. Voy a decir el año porque eres muy joven, seguro que no te importa. En 1982. Y bueno, y tienes una vida muy singular porque tú has sido actriz, has sido bailarina, ahora es una gran escritora, pero también un dato relevante que tenemos que señalar es que tú naciste varón y eres mujer por elección. Y eso en una biografía no hay más remedio que señalarlo. Luego, cuando entremos a hablar de tu novela, te diré que ese es el dato que a mí menos me interesó. Porque cuando yo llegué a tu novela, que como te digo, fue antes de que ganaras el premio, a través de una amiga que es una gran lectora, yo siempre le hago mucho caso, si a ella le gustan los libros, seguro que a mí también. Y entonces me dijo, tienes que leer este libro. Yo voy a mostrar para que me lo vean. Lo tengo aquí, todo subrayado. Se llama Las Malas y tiene como subtítulo una en una comunidad de travestis, el miedo y el dolor conviven con la ternura y la risa y el deseo de ser madres. Entonces, yo me encuentro con este libro y en principio tampoco es mi tema. Entonces, digo, bueno, sin embargo, como ocurre con con el talento, da igual lo que te cuenten, el mundo se convierte en fascinante. Y realmente este libro es extraordinario porque es la historia, le voy a contar un poquito así, de un niño que nace en una población pequeña que él desde muy chico sabe que está en un cuerpo equivocado y que en realidad es una niña y entonces es todo ese proceso de cómo, bueno, de alguna manera tiene que luchar contra todos los elementos familiares, escolares, etcétera, etcétera. Y un momento dado se va a Córdoba y acaba en una comunidad de personas trasvecidas como como ella que se encuentran en un parque y que es una historia deliciosa porque ahí se reúne el la ternura, como dice la solapa, también la risa, hay un poquito de de un realismo mágico incluso, ¿no, Camila? Cuéntame un poquito cómo fue la gestación de este libro, ¿tú cómo lo planeaste? Bueno, yo estaba haciendo en el año 2017 una obra de teatro que se llamaba El cabaret de la disjunta Correa, una obra que tiene que ver, bueno, en el año 2008 mis papás viajaron al santuario de la disjunta Correa, la disjunta Correa es una santa popular argentina, muy milagrosa, muy poderosa, y ellos viajaron a pedir que yo encontrara un trabajo mejor que la prostitución. Al año siguiente, a los tres meses de esa promesa, yo estrené una obra de teatro que se llamaba Carmen Solenda, y empecé a hacerme conocida acá en mi provincia, después en el país, y me despedí como mamá Roma de la prostitución una tarde. Entonces, bueno, yo estaba haciendo esa obra que era como una especie de homenaje a esa promesa de mis padres, pero también a la disjunta Correa, que tiene una historia muy atractiva además, y al final de la obra aparecía la tía Encarna, que yo hacía todos esos personajes que aparecían en el cabaret actuando, aparecía la tía Encarna y contaba sobre su propio milagro, que era el haberse encontrado al hijo de la disjunta Correa en el Parque Sarmiento. Y estábamos haciendo la obra, y yo pensaba, bueno, este es un personaje que puede crecer mucho más, pensaba hacer una obra de teatro solo para la tía Encarna, y me senté a escribir su historia, como si fuera un cuento, como si fuera una novela, sin saber muy bien en qué iba a terminar todo eso. Al año siguiente me encontré con Juan Forn, en un festival de literatura, nosotros habíamos publicado un libro de una colección que se llama Escribir, en el año 2018, un libro que aparte ahora está circulando por España de la mano de Uñarrota, Ediciones, y él me dijo, bueno, yo te quiero editar Enrar a Abis, que es la colección que dirijo en Planeta. Bueno, le dije, mándame lo más raro que tenga. Y yo le mandé la historia de la tía Encarna, y tenía algunos pasajes de esas cosas que vos contaste recién, respecto a mi infancia y a mi adolescencia, en esos pueblos de la provincia, con mi mamá, con mi papá, cómo se habían tomado ellos. La decisión mía de travestirme, siendo tan pequeña además, a los 14, 15 años, y me dijo, esto es un libro, lo continuemos, lo hagamos, lo editemos. Y empezamos a trabajar, te diría, en abril, abril-mayo del 2018, y en noviembre el libro estaba terminado, listo para entrar a imprenta. Pues fíjate que yo he estado mirando muchas entrevistas que te han hecho, y todas intentan resaltar este asunto de que es un libro autobiográfico, lo cual me parece muy injusto, porque da la casualidad que todo lo que uno escribe es autobiográfico. Aunque escribas un manual de odontología, es una biografía, porque, mejor dicho, es algo propio, porque ¿de qué punto vas a tener desde el punto de vista? Obviamente, el propio, ¿verdad? Entonces, es cierto que, como tú dices, vas uniendo situaciones reales con situaciones inventadas y todo lo demás, pero yo tengo una curiosidad personal. ¿Dónde te basaste para este personaje de Encarna, que me parece extraordinario? Bueno, no en nadie en particular, pero a la vez yo fui escribiendo algunos rasgos de otras travestis con las que estuve en contacto cuando era más joven, hace muchas vidas ya. Que me parecían entrañables por su ferocidad, por su ternura, por esa necesidad de enseñarle a las más jóvenes cómo ser travestis, que es algo que nunca se enseña, es decir, y menos en esa época, nadie te decía cómo era ser travesti, qué cosas te favorecían, de qué cosas había que cuidarse. Bueno, un poco tomé las cosas más bonitas de todas esas travestis con las que me crucé y las puse en ese personaje de la tía Encarna, que además funcionaba como una gran protagonista que no aburría y que servía para que existieran todas las demás, incluso la voz de la narradora que vendría a ser yo, respecto a esto que vos decís de la autobiografía. Bueno, acá en Argentina tenemos un dicho que dice Ojo de loca, no se equivoca. Yo tengo la intuición de que al insistir con ese fervor respecto a que las malas es mi autobiografía, que además me parecería un ejercicio de una vanidad enorme, siendo yo relativamente joven, ponerme a escribir una biografía con todo lo que supongo que me queda por vivir. Más allá de que en Latinoamérica es cierto que nuestro promedio de vida es de 35 años, el promedio de las travestis en Latinoamérica es ese, yo creo que lo que ellos hacen es bajar el precio de la escritura, porque ponen peligro cierto estatus quo de los escritores, de las escritoras, que es decir, bueno, cualquiera puede escribir. Ese peligro supongo que los asusta muchísimo, que es decir, bueno, cualquiera con una buena historia puede convertirse en un escritor, y no solo en un escritor, sino además en un best-seller, en un libro que se lee muchísimo. Entonces ellos intentan hacer ese desprecio, esa depreciación para salvarse, para salvar su posición. Sí, porque cuando te vuelvan a hacer esa pregunta, Camila, dile que esto mismo le contaron una vez a Víctor Hugo, porque Víctor Hugo perdió una hija, y entonces dijeron, no, claro, es que usted ha escrito un libro maravilloso, porque esto es autobiográfico, esto es lo que usted sintió, y dijo, es que lamentablemente hay muchísima gente que pierde un hijo y no escribe como yo. Ya sabes que él era un poco vanidoso, pero es verdad, o sea, tú puedes tener una experiencia extraordinaria, pero si no tienes el talento para contarlo, no sirve absolutamente de nada. Bueno, viste que Alice Munro, cuando le preguntaban sobre la vida de las mujeres, decía esto de que es autobiográfica en la forma, pero no en el contenido, que eso sí tiene que ver con la cercanía, con la cercanía y con el lugar que ocupo como escritora dentro del libro, es decir, que vendría a ser como una cámara, si eso fuera un set de televisión, o como una directora, tal vez, en un teatro, en el que necesariamente sí hay un lugar para mí en ese libro. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que si mencionas también en las entrevistas, es que tú dices que hay una ética trans y un lenguaje trans, me gustaría que explicaras un poquito eso. Bueno, la ética trans es, a pesar nuestro, me parece, a pesar de la experiencia de las travestis, tiene que ver con la poca incidencia en este desastre en el que estamos metidos ahora en todo el mundo por el maltrato que han hecho sobre la tierra, sobre el planeta, sobre las mujeres, sobre las poblaciones libres, el extractivismo, como la explotación, el sometimiento a los países empobrecidos, a las personas empobrecidas. Bueno, sobre todo eso, las travestis tenemos las manos limpias. Hemos cometido delitos porque, de hecho, aquí en Argentina, hasta el año 2013, era un delito ser travesti, era un delito usar ropa que no coincidiera con tu género, con el género con el que naciste. Entonces te podían detener yendo a la facultad, yendo a comprar algo al supermercado, yendo por la calle al cine, pero nunca te detenían de noche si vos estabas prostituyéndote y pagabas la coima que tenías que pagar. Eso por un lado. Entonces, bueno, sí, eso forja una ética. La ética de la supervivencia, la ética además de vivir un cuerpo, de seguir un cuerpo, de atender un cuerpo como si fuera una obra de arte, yo creo que eso hace ya una ética. Luego, el lenguaje trans, ya me gusta más hablar sobre eso, que es un lenguaje, cuando yo vine a Córdoba y me encontré por primera vez con las travestis en los boliches, en las zonas rojas, incluso en la calle, me llamaba mucho la atención el hecho de que era el lugar más inseguro de todos, era la charla, era el lenguaje, era de la manera en que ellas hablaban, el hecho de que nada era lo que parecía ser, que todo lo que se decía tenía un revés. Aquí en Argentina, en Córdoba sobre todo, dicen algo muy bonito que es hablar con la doble. Hablar con la doble que vendría a ser como los albures mexicanos, donde tiene todo un doble sentido y se dice algo más además de lo que se está diciendo y que eso depende sí o sí de la lucidez del que escucha, del que interpreta. Entonces, bueno, yo dije, este lenguaje es un lenguaje para nada utilitario, que yo creo que es una de las enfermedades del lenguaje en este momento, que es aprender a comunicarse a través de una utilidad, es decir, bueno, yo te escribo a ti para que tú me digas a qué hora puedes juntarte y punto, y voy al supermercado y lo que hablo es lo necesario para que esa persona entienda que en este sitio y que no, y en las parejas sucede lo mismo, y con los padres y los hijos sucede lo mismo. Entonces, me parecía importante revalorizar otra vez esa falta de respeto sobre el lenguaje, esa traición al lenguaje también, a la literalidad y a la nitidez que puede llegar a tener el lenguaje en nuestras sociedades, de manera que es algo a lo que yo le presto mucha atención y que cuido muchísimo también cuando me siento escribida. Se nota, se nota que lo cuidas mucho en tu libro. Yo quería saber, Camila, ¿cómo te llegó la noticia del premio? ¿Tú te lo esperabas? ¿Cómo fue? Porque realmente es muy emocionante el recibir... Ah, yo te veo a ti tan guapa, tan así seria, tan... con esos libros detrás tuyo, yo tengo miedo de responderte aquí una barbaridad. Mira, yo lo cierto es que el 8 de octubre del año pasado entré al quirófano a operarme mis tetas. Entonces, estaba recién operada, era creo que 20 y pico de octubre cuando me llamaron para comunicarme el premio, recién operada, dolorida, tenían que venir mis amigos a limpiar mi departamento, a cuidarme, porque yo no podía sola. Y, bueno, me levanto un día y me llaman por teléfono de un número extrañísimo, digo, ¿esto qué es? Y me dicen de México, te estamos llamando del protocolo de la Feria del Libro de Guadalajara. Yo ya conocía Guadalajara además de la Feria del Libro, yo había presentado ahí El viaje inútil en el 2018, había quedado fascinada con el lugar, con el evento, digo, había estado tomando café con Judith Butler, estábamos con Padura almorzando, entonces, digo, qué raro, hasta que me acordé que Paola Lucantis, mi editora en Planeta, había mandado el libro a la feria para el premio. Me dicen, ¿te podés conectar ahora a este Zoom porque necesitamos hablar con vos de unas cuestiones de protocolo por el premio? Yo estaba vendada, estaba... ¿Qué es eso? Luchada, adorabilidad, bueno, digo, puedo hacerlo si no prendo la cámara. Y cuando me conecto estaba todo el jurado y me dijeron que me había ganado el premio. Bueno, yo, ¿qué premio? ¿Cuál premio? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dinero? ¿Cuánto? Bueno, ahí me dieron la buena noticia de que me había ganado el Sor Juana Inés Placruz y fue muy emocionante. Estaba mi mejor amigo de hace ya 21 años, Marco, que yo había conocido en la Facultad de Comunicación Social. Él estaba haciéndome una ensalada de fruta y nos quedamos los dos así como detenidos y me vino a abrazar. Fue algo muy emocionante realmente. Y bueno, y después fue fatal porque yo había decidido tomarme ese mes para recuperarme bien y tuve que sentarme a hacer Zoom hasta, no sé, 15 días de Zoom seguidos de 9 horas por día respondiendo preguntas. Bueno, menos mal que existía el Zoom porque si no te hubieran venido todos los periodistas a tu casa yo hubiera sido mucho peor. Bueno, Camila, tú sabes que nuestro instituto es un puente. La idea es y además es una institución que lleva muchísimos años, tiene un enorme prestigio tanto en Estados Unidos como en España, también en Latinoamérica y que quiere ser un puente entre nuestras dos culturas, ¿no? Y nosotros tenemos un premio de traducción que le hemos puesto también el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz y es una de las razones por las que te queríamos tener a ti también en nuestras entrevistas y quería que nos hablaras un poquito porque tú dijiste que habías estado en la feria de Guadalajara, ¿cuál es tu impresión de lo que es la literatura latinoamericana en este momento? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención y cuáles dirías tú que son las carencias? Bueno, yo creo que es una literatura femenina sobre todo, es una literatura que estamos llevando adelante las mujeres, es decir, el mercado editorial sobre todo está nutriéndose de nosotras, de los libros que vendemos, yo tengo la suerte de compartir una amistad con Dolores Reyes, por ejemplo, que es la autora de Cometierra y noto no solo el interés en las ventas de los libros sino también en la curiosidad de las personas por las autoras. Yo creo que había dejado de suceder eso hacia bastante tiempo y comenzó a pasar ahorita que nuestros nombres empezaron a dar vueltas, empezamos a ganar premios, atendiendo a cosas que por supuesto tienen que ver con una perspectiva muy distinta a la que pueden tener los varones que se sientan a escribir, es decir, nosotras sabiendo que nadie nos iba a leer, que era imposible tal vez que nos editaran, que nos comercializaran también, sabiendo que escribíamos porque teníamos ganas de escribir y nada más porque era inevitable, nuestra perspectiva del mundo es distinta, como si, yo siempre doy esta imagen, como si nosotras estuviéramos espiando así desde el, por la puerta de una cerrada, por la cerradura de una puerta, ¿verdad? Mirando así a ver qué sucede en el mundo sin saber que nosotras estamos mirando, que es sin dudas un privilegio y es todavía un privilegio mayor si una extravesis porque allí sí somos verdaderamente invisibles, entonces hemos podido ver a los seres humanos, los hemos tenido en nuestras manos, ¿sabes? Han estado así con toda su humillación y con todo su esplendor y nosotras lo hemos podido ver de primera mano. Eso también me parece que está sucediendo con la literatura latinoamericana, también se ha vuelto a recuperar el color de nuestra piel, de nuestros paisajes, ya no es esa literatura urbana y esa literatura erudita, sino es una literatura que está en contacto con los indios, con la tierra, con el trabajo, el caso, se me viene a la cabeza el caso de Selva Almada, bueno, ya ni que hablar de Yoconda Bell y de todas esas autoras que están consagradas y que han tenido la suerte de consagrarse antes de que las mujeres comenzaran a tener más presencia en las editoriales. Eso creo. Bueno, yo me pasaría horas hablando contigo, familia, porque mi lista de preguntas es como de un kilómetro, pero me han dicho que me tengo que ceñir a media hora y ya se nos está agotando el tiempo, entonces quería preguntarte qué tienes, qué estás preparando ahora, porque tú eres una persona muy versátil, aparte de ser escritora, eres también actriz, eres artista, ¿con qué nos vas a sorprender la próxima vez? Bueno, ahora mismo estoy volviendo a ensayar esta obra que te conté al principio, que fue la obra que me hizo conocida acá en Córdoba y en Argentina, para celebrar los 12 años, porque no llegamos a hacerlo para los 10 de nuestro debut con la directora María Palacio, también estoy haciendo un concierto con canciones de las películas de Almodóvar con un guitarrista que quiero mucho, estoy escribiendo dos libros, uno que ya estamos ahí en el tramo final para Planeta, que es un libro de relatos, y otro para Ediciones Documenta, que es una editorial muy pequeña de aquí de Córdoba, pero con muchísimo arte, con muchísimo cuidado, sobre los buscavidas que vendría a ser algo así como los vendedores ambulantes y todos los trabajos que se pueden hacer por fuera de la formalidad, y en eso estoy, y un poco también, pero esto ya es más incipiente, yo he comenzado a charlar con otras travestis acerca del erotismo, acerca de lo que nos calienta, acerca de lo que nos gusta, de lo que nos pasa con nuestro cuerpo, un poco inspirada en Svetlana Alexievich y esos libros que ella hace recopilando testimonios de un tema en particular, bueno, estoy con todo eso en las manos. O sea, que tienes mucho, mucho trabajo y yo me alegro. Ay, me olvido de algo, perdona, y me olvido de lo más importante, yo estoy además adaptando, participando en realidad en la adaptación del guión de una novela que no se conoce en España, que salió aquí a finales del 2019, un poco opacada por las malas también, pero también porque fue editada por un diario muy, por página 12 de aquí de Argentina, que se llama Tesis sobre una domesticación y estoy haciendo la adaptación para llevarla al cine y en la que tal vez también actúe, así que estoy con eso. O sea, que es una adaptación de las malas para el cine. No, de Tesis sobre una domesticación que es una novela posterior a las malas. Ah, ok, bueno, de todas maneras las malas será una película tarde o temprano porque es... Una serie, va a ser una mini serie. Ah, qué bueno. Ya están allí trabajando con una gran directora argentina, que no puedo decir yo el nombre, pero yo creo que es honra a las malas. Qué suerte, bueno, me da muchísima alegría, me ha encantado charlar contigo, Camila, yo te digo que seguiría horas, pero como solo nos dejan 30 minutos, te mando un beso muy, muy grande. Felicitaciones por este libro buenísimo y estaré pendiente para todo lo nuevo que vas a hacer y publicar. Bueno, gracias. Gracias, Carmen. Un beso para todas. Chao, chao.